hola muy buena gente qué tal cómo están acá al dj en el día de hoy continuamos con lo que es este evento de la cuento 2.2 mientras nos sale por acá lo que es esto bueno a ver que no dice paimon y bueno ya podemos ver ahí por ahí a freminet bueno justamente tenemos lo que es las fantásticas aventuras del telc y bueno como pueden ver acá tenemos ya lo que es el segundo día de la historia lo que es el reino del príncipe así que bueno vamos a venir por acá vamos a venir hablar con esta gente a ver qué tiene para comentarnos bueno esto es una continuación siempre aclarado en todo caso lo voy a dejar lo que son las partes anteriores en la descripción para que no se ha podido ver y bueno aclarado eso es lo que vayamos a ver a partir de ahora acuerde por su ley con todo caso de ser esponjado no pero bueno si el telc el pingüino minaro como bien pero no tiene la la alarma y el escudo mira tal de propio y 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 me gusta me gusta muy bien Bueno, cuenta conmigo. Perfecto. La nueva hoja del libro. ¿Qué podremos dibujar? ¿Pero qué exactamente? Bueno. Bien. Bien. no me parece mal lo que dice paimon como nosotros, todo eso quedaría mejor si le hay más diferentes colores ahora sale un dibujo no, 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 no el baile del troleo hace que es lo que tenemos que hacer a continuación el leino del príncipe tenemos el nudo por acá no que sea la segunda parte exactamente pasé un tiempo y ya los nillos del canario y los tnitzis ok tenemos que ir por estos aros seguimos ok, tenemos que buscar los materiales tenemos esto caracola con inscripción 2 ok esto por acá bueno, esto me lo llevo que lo necesito yo y nos faltaría la última que está por acá en este lado bien bueno primero me va a dar la cosa antes que la esta ahora si ah ok interesante a ver que es esto mira la fantástica la fantástica aventura de tnitzis aventurándose en los reinos de los nitzis el hermoso de los nitzis está salgando en los nitzis uno en fuerza con el príncipe tnitzis pero otro los monstruos que hay en mi vida perfecto está bueno esto me imagino que será como la especie de minijuegos pasa que lo meten ya directamente lo que es esto así que mira ayudante tenemos acá el tnitzis bueno que hacemos vamos a jugar un equipo tranqui vamos a jugar un equipo más o menos no lo sé tenemos por acá podemos ir bueno así no porque hay esto vamos a ir con un equipo así nomás el de toda la vida el de toda la vida con alguna que otra modificación ¿no? bueno vamos a jugar un equipo de toda la vida lo hacemos rápido o algo así le añadimos a Bennett y nada más bien esto me imagino que será par de lo que es el minijuego ¿no? porque es de las cosas estas nuevas que añaden así que nada vamos a ver que tal coso de combate básicamente a ver que tiene esto los pelanos que nos muestran acá el dominio recuerda que esto no son unas lunas es el leino y los nitsis mucha decoración me parece a mí ok no pasa nada ya es momento de actuar el modo fantasía si venga Seinatsu ¿cómo estás? ajá bueno no pasa nada ¿qué es el dinero? no pasa nada 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 en la parte de esta mujer hay un saludo y el saludo se te vuelve a dar un saludo Parece raro Paimon Arana en esa tonalidad ¡Todo esto es necesario realmente! ¿Por qué no hacemos el combate acá? Ok, vamos a combatir. Ok, utiliza la canción de Iniciana en el Príncipe Tilsi para vencer más fácilmente a los enemigos. Para vencer más fácilmente a los enemigos. Ok, al hacerla, utiliza y empezar a recargar energía y solo podrá usar la canción cuando no haya completado la recarga. Ok, tenemos a Freemines también. A ver esto. Ok, eso no. Recarga extraña. No hay tiempo. No hay algo exactamente como para decir. Bueno, podemos jugar acá con Freemines también. También tenemos cinco personajes. Me parece malo el todo Freemines, eh. Pero seriamente, parece un personaje interesante. Ok, vamos a usar acá el compañero. Ok, vamos a ver... Pobre va... Ok, bueno. Lo sé de un lado mejor. Ya... Un personaje que no sé cuál tengo que usar. Pero lo digo. ¿Esto será lo último? Efectivamente Ahora con 3 minutos Bien Bueno Pasa que estoy yo Ese es el tema Tranqui El farmeo tranque Ahora creo que ya tengo Todo para subir a A Furina Y bueno Ahora estamos haciendo el evento Pero bueno Estamos sacando Las últimas protogemas Para estos días A ver si podemos Sacarla Otra vez A ver que onda Haciendo Free to Play Porque La verdad que Me estoy poniendo A explorar a Fuli Bueno es lo que hay Se trata de conseguir Protogemas Como sea Literal Explorando Con Con Hidroculus Con Los cofres Con Los eventos Misiones Todo Lo que venga Mira Mira Pasa que el arma De Shaka Es esa Si no Como que la segunda opción También pierde bastante Así que Si o si me parece Que si querés Personaje En las mejores Tendrá que tener su arma Bien Nos vamos de acá A ver que onda Ok Yo me imagino Que lo que hicimos Es como el minijuego Ahora igualmente Lo vamos a chequear Lo vamos a verificar En todo caso Porque nada Imagino que es así A ver Lo vamos de acá Pero que querés Es ver Cómo dibujan La diosa Paimon A ver Atención Tan buenos Los dibujos Las teorías Eran merladas Momentos En el que Genshin Impact Spoilers Que fueron Demasiado lejos Ok Está bueno Que le den Todo el protagonismo Que el compañero A fin de cuentas Es el El principal De lo que es esto Así que está Bueno Entonces ya sabemos Que es lo que tenemos Que hacer en la parte Final me imagino Buscar la corona Porque me imagino Que esto No va a llegar Quizás mucho más Que acá La verdad Habría dicho Que dibujaba Así más o menos Y Tarly Bien hecho No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar Así que, si no, hoy vamos a regresar, puede ser un buen informe de la doctora. Gracias, hermana. Sí, Flemine. ¿Qué es lo que se hace? Si hay un día, es suficiente. Gracias. Entonces, vamos a volver a la última vez. ¿Estás aquí? Aquí estaremos. Ok. No es que quiera ser mala gente ni que pensar mal, pero realmente hace falta como para construir lo que es el este. O sea, el libro de por sí lo que es recrearlo. No, no lo digo de mala gente, pero... Parece que con hacer el libro simplemente ya estaríamos, pero bueno. Una opinión personal en todo caso. No pasa nada a lo que le pasó a los tontureros recién. Lo hace todos los días ese dominio. Con meterse en el mar, pero... No sé si no. ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le dieron de los tontureros recién? pero vamos a ver nos vemos en dos días ok ya lo teníamos sabido ok adiós compañero nos vamos acá se puso ahí la esta de vuelta mira bien segunda parte completa gente perfecto y tenemos por acá esto mira eso es justamente lo que estamos viendo antes que bueno esto es la parte de los minijugos que lo vamos a hacer aparte la van a tener a continuación ahí en la descripción en todo caso ahora acá el compañero que cambia algo que onda ah te digo tan de fachero eh afuera de juego tiene ahí la el escudo lo que es la piola pero que bastante bien bueno gente vamos a cortar por acá vamos a hacer ahora a continuación lo que son los minijugos pero para otro video así que nada espero que les haya gustado espero que les haya servido la historia faltaría una última parte que la vamos a tener en dos días básicamente así que nada la tendrán por el canal en todo caso gente nos vemos en otra muchas gracias y adiós